Bendy descarga la mitad del campo, Chile atrincherado, retrocede en bloque, en propio sector, centro, pelota al área, dejaron pasar, viene el primero gol de Argentina. Macalister, Macalister, después de una tremenda, notable y genial cortina para desconcentrar al fondo chileno, y aparece Macalister en los dos y medio de este segundo tiempo. Primera jugada directa, Argentina uno, Chile cero, Alexis Macalister. Está relatando Herman Mauricio Chanampa para Biodivo Deportes, la red más grande de Chile. Hay una muy buena acción, la de Martínez, es muy bueno en esa parte en el área, él sabe cuando dejar pasar una pelota, sabe cuando bloquear, cuando no, sabe, no sé cómo instuyó, o Macalister le gritó, pero la deja pasar justo, Macalister venía entrando más al centro para poder colocar la pelota sin mayor inconveniente. Gol del tipo argentino, colectivo, trabajado. Y hace una pantalla, finalmente, Lautaro Martínez, eso deja solo a Macalister, que bate sin problemas, a Gabriel Arias, que no había tenido un mal partido. 1-0, seguimos penúltimos en la tabla de posición. Se viene Colo-Colo versus Universidad Católica. Fue un gran partido por el primer tiempo, pero confío en que la etapa final aparecerá. Estamos esperando eso. Y en Argentina, golazo. Gol de Argentina, perdió la pelota en la salida, Baeza, y después viene desde afuera, le pegó un zurdazo, tremendo, la pelota da entre el travesaño, pica adentro, 2-0. Algo, a 7 del final, no perdonó una de las figuras de la Copa del Mundo de Catar. Está relajando para BioBio Deportes, cobertura total, Hermann Mauricio Chanamba. Y claro, el técnico le da su respaldo a Álvarez para que continúe en la cancha para encontrarse con el gol, porque hoy día había fallado ya dos veces en el primer tiempo, y esta vez sí que no la encontró. Como tantos partidos, jugando en Europa, jugando en River Plate, mire de qué manera esta zurda se mete arriba, casi imposible para el arquero Arias. Sí, alguna responsabilidad encuentro yo de Arias, de todas maneras, está un poquito adelantado. Ahora fue bueno el zurdazo de Álvarez, pero terrible lo que hizo Baeza, que perdió la pelota y generó este gol. Y se viene Chile, está 2-0 abajo, pelota arriba, gana Argentina. Termina este juego y le entregan la Copa América a la selección argentina, le pegaron al arco. Cuidado gol de Dybala. No lo puedo creer, la pelota fue al arco. ¿Quién descoloca al portero Arias? Me parece que se desvía en alguien. 3-0. Dybala. Se van a jugar 5 minutos más. En los 90, en los 45 de segundo tiempo. Argentina 3. Chile 0. Relatos de Herman Mauricio Chanamba. Somos Biodeportes. ¿Y cómo se encuentran entre ellos? Se van tocando la pelota, en fin, Garnacho la toca a Dybala, y ahí el luchado. Otra vez Arias. No sé si alcanza ahí en... En alguien parece, ¿eh? Porque la pelota se le va de repente por abajo. No sé si Arias no alcanza a reaccionar. Sí, hace un enganche después de que había perdido. Me parece que hay un rebote, pero de todas maneras estaba en el palo de Arias. Sí. Y aquí vamos a notar bien. Estaba en su palo. Pasa por el lado de... Aprovecha. Parrilla por solo 39.900 pesos. Solo en conferencia de prensa. Suma. Suma una nueva derrota a Chile en las clasificatorias. También queda otra vez en deuda. No marca goles. Séptimo partido oficial que no marca goles Chile. Sale jugando Mena. Se quemaron dos de los cinco minutos. Saludos para todos los que están en la sintonía. Es acero. Y ¿sabes qué? Algunos ni se despeinaron en Argentina para este club. Fin. Hola gente. Hemos llegado al final del video. Suscríbanse. Hay mucha gente que no está suscrita a nuestro canal. Es completamente gratis. Denle me gusta. Comenten. Y acá les dejo la lista de toda la gente que da una mano al canal. Este canal está completamente desmonetizado por razones obvias. Subimos radio. Subimos programas de radio. Y no es contenido propio. Les agradezco a todos lo que hay de dar una mano. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un muy buen día. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Cuando nos estén escuchando. Gran abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!